Ey, episodio 16 creo, vamos a por diamante para poder hacer porque tengo aquí en el encantamiento tengo fortuna 2 y aquí tengo fortuna 2 entonces si pillo otro otro pico de diamante y lo junto con este de fortuna 2 y lo junto con este de fortuna 2 pues tengo fortuna 3 así el resumen puedo jugar ahora mismo no pero después a las 4 no sé dónde eres digamos que dentro de media vamos a jugar un server de minecraft vale este mundo es mío solo solitario solo como yo en la vida pero después vamos a jugar un server de minecraft que te puedes unir o sea es uno público vale de minijuegos y tal skywars y todo eso si quieres después pero ahora he empezado yo antes para jugar a esto un ratito y por eso me he venido aquí a ver soy una persona educada y no he chimera petada así que en vez de decir investigando digo voy a decir que me dirijo a mis aposentos a realizar la defección de qué versión 1.16.5 yo entro en la 1.17 creo que da un poquito igual la versión con la que tú entres pero bueno 1.16 entonces vamos a ir a universo craft seguramente tú tienes ganas de buscar otro yo decía buscar otra pues yo que sé por si hay minijuegos nuevos pero en verdad no estamos entreteniendo con esos que tenemos esto no debería de ponerlo así pero bueno voy a ir a por diamantes vale ese resumen voy a dejar cosas me hace falta hostia carbón madre mía vale pues tengo que pillar carbón con fortuna también porque vaya mierda es que hay minijuegos y solo jugamos tres ya si lo mismo un poquito alto si que está no está alto o está bien si hago así lo mismo está un poco alto no no sé decirme bueno que no me quiero tratar mucho más bueno voy a dar de comer a estas eso tiene que estar altísimo tío decirme que se escucha alto coño voy a hacer único aquí cada cosa yo hace usted también en serio que no sé si se escucha muy bien a ver voy a soltar la pala en algún lado porque no me llevo la pala ni de coña no se escucha mal que no es mal que si se escucha alto que mal ni mal a ver a dormir no estoy haciendo nada hermano venga coño tengo que irme adiós me levanto eh tengo que ir a a esto hostia le pego un espadazo a le baja un poco a lo mejor le baja demasiado así yo creo que está bien es que yo lo escucho mucho más alto de lo que se escucha por el directo tío muchísimo más vale pues vamos a hacer picos vamos a hacer otro de estos bueno espérate voy a parar el episodio y me voy a preparar ¿vale? ¡Ey! vale ya me he preparado ya estoy listo para irme bueno en bloques por ejemplo me vale y me sacrafteo lo que tengo delante buenas tardes y ehhh ehhh no se no se hay víza kilómetros ehhh ehhh que iba a hacer iba a pillar algo y se me ha olvidado ah por si hace falta fundir algo tornitos me los llevo muchos bueno se ha quedado hablando de otras cosas ehhh vámonos a buscar demantes tengo que quitar esto te doy un millón que son cuánto dos euros ehhh vamos a hacer así también y ya está vale bien empezamos de puta madre vale empezamos de puta madre ostia empezamos de puta madre vale voy a pillar esto vale me está dando uno ah no 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 oye me he dado uno chica de fresa no vale vale vengo porque tengo que no vaya bueno voy a abrir aquí la ventana voy a abrir la ventana me quiero puto morir vale tengo todo cerrado y con 50 luces no ve el ruido lo está haciendo loco el puto trade juuu vaya fiesta aquí no me han invitado hermano es que si no me invitáis por mi por mi corajo venga saludos ahora tengo que bajar bajar vale estoy bajando no ve por dios que le pasa que le pasa uy no con este no que coño le pasa tío al niño no voy a bajar vale voy a bajar que le pasa porque llora para llorar porfa tendrás una vida super mala increíble ya había hecho trato ya está el momento llora por 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 tonterías a ver como lo dicen lo que es llora por tonterias por tontería, porque quiere estar de pie y lo sienta porque no sé qué bueno, pero se escucha muy alto en el micro no hay nadie como tú tú es lo que eres un machista eso es lo que eres eso es por el bitcoin que parece que por ser un big note tengo que vale, tengo que ir a la capa a menos 257 más o menos, entonces claro pues ya pues eso, tiene la capa 10 y aparte de aquí no sé cuál es la mejor capa para encontrar diamante te lo juro, porque me he muerto o sea, no tengo ni idea machista, perdona, yo soy coñofóbico machista, pero dona yo soy coñofóbico coñofóbico venga tío, que siempre detrás de la tierra hay diamante en verdad no, pero como cuando ves tierra y dices, venga la voy a picar, que es fácil de picar como dejas mucho al descubierto es más probable como de diamante entonces, de una manera o de otra te sirve, me cago en la puta tío parece que te estás matando tío, cojones tendrás una vida muy mala tío, que te ponen todo por delante pedazos hijo puta es normal coño, es un niño, pero pero me cago en la puta encima lo dicen mujeres no sé ni qué loquendo tengo esto tío porque quitaron el guapo o se muevea o no me acuerdo con la tontería está lanzando una delitz con la tontería el trimestre de Estados Unidos de un año razón para ser cancelado pero me hace gracia que mal estoy wow no me ponen suficiente comida pero es normal que si es un puto niño no te cree que va a pensar escucho agua y es aquí delante pof, twitter pof, estás en twitter no le sabes al pof hostia, buenas tardes maricarmen, sí mira pa afroditería, ¿no? bueno oye, oye, oye hostia, cago con la pala con la pala no le sabes pof mira, un tu puta madre tío porque parece que no tengo nada encima tío de protección uy, me voy a caer de amante vale me va a llover un creeper eso tenerlo claro es que me va a llover con dos de diamante me vale con dos de diamante me podría tomar por culo la verdad hola puedo bajar sin que me forniquéis por siete sitios distintos me cago un toto muerto loco loco, te mueres hoy, ¿vale? no sé, tío agua otra vez, tío pregúntale a tu padre hostia tú, que me mata el filipollas tú, pero vas allá, ¿no? este burín, ¿o qué? a ver, me voy aquí se me quieren me va a llover un creeper me va a llover un puto creeper oye, ¿ahora funciona esto? ¿ahora te da más? o te sigue dando uno no, te sigue dando uno, ¿no? ay, la tontería oye, ¿tengo que ir a la capa menos mil? ¿va a conseguir puto de amante? ¿o cómo va el tema? a soldanos nene7 a ver soldanos vosotros lo hacéis gracia o debería ser un canal de Twitch no sé si lo habéis probado alguna vez ah, pero que esto es una bueno pero me cago en tu puta madre, tío déjame disfrutar del aguapar, tío puto bully de mierda me cago en Dios más bits nos va a quedar pobre con todas las que he soltado te podías haber suscrito ¿pero qué has dicho? entendió Luis baneame esta yo soy Twitcher ah, vale vale había entendido Twitter, ¿ah? al principio me cago en la puta, tío con el agua y los muertos, tío no puede estar peor hecha, tío el agua en este juego ¿eres un Twitch? o no eres un Twitch escúchame no sé, tío no sé dónde se encuentra Diamante la orden no sé, bajando más, tío y yo, cállate fuera pues no sé, tío voy a bajar más digo yo, vamos y creo que la semana que viene hago otra vez stream de Twitch de Twitch pero tú has hecho stream alguna vez, tío yo solo no sabía como un poco dirá que me llevo año bajando, tío tengo el pico este que hace mucho, tío lo mejor son las cuevas naturales, tío o sea, yo creo que hacer esto es un poco caca no, vea estoy lleno de puta mierda, loco si me echaste a mi stream me echaste me echaste a Azorco me voy dejo view ni me acuerdo, loco en paraísimo, tío esto por aquí esto por aquí como yo te sigo o sea, que si lo hace me entero esto por aquí esto por aquí el oro el oro no quiero oro no sé, tío voy a bajar a la no sé cuánto no sé cuál es, tío entonces ya cuanto más abajo más posibilidad de diamante es que no lo sé, tío no chengo ni te hagas, tío pan de control me voy a poner aquí pero no tienes puesto que se guarden, ¿no? ahora acá no me pongo un burka de brusty me pongo un burka de mueres wow, música yo eso, a las 4 voy para allá vamos a ver, cuando haga media horita de directo que es que es en 15 minutos o sea, de directo de grabación pero directo llevo 23 minutos tanto hablo, tío y no hablo nada lo mismo hay que buscar una de hecho natural es que no sé qué capa es me cago en la puta a ver capa para diamantes 1.17 capa para diamantes capa para diamantes 15 minutos que les digas no, coño es que llevo 15 minutos de episodio porque eran 15 minutos, coño a ver el diamante cambia de capa estupendo ¿dónde? ¿cómo he encontrado diamantes? quiero una puta foto es que esta foto es verdad o es mentira porque yo no sé hace una cuenta atrás de las 4 lo pondría pero me da la pereza pero no final pues me cago en todo un muerto no final ¿qué te parece? como idea que me cago en todo un muerto ¿qué capa estaba antes? ¿la 12? pues la 12 vamos para arriba la dame por culo por un contador me da puta pereza si no lo pondría ya tarda medio año ponerlo si no, de verdad que lo pondría vamos a la capa de antes que creo que ahí siga habiendo diamantes y que le den por culo pues que no sé en qué puta capa hay tío mira hace la prueba del coin street la PCR buena combinación de comentarios me ha hecho gracia ha estado bien combinados puedo tío deberíamos jugar Brawlhara también tío a ti pues nos jugamos vale ya está wow Minecraft de antes bienvenido si o el próximo mañana mañana podemos darle supongo no sé realmente tiene más el Minecraft no te voy a engañar pero por nada huevación con dos diamantes tengo fortuna tres pero pues tengo un diamante creo por ahí me hizo una pala ese imbécil y tal ¿me estoy pasando bien haciendo Minecraft ahora? sí yo estoy bien pero podemos hacer Brawlhara en algún momento que también está bien me cago en todos sus muertos loco vaya sitio me vas a tirar ¿verdad? hijo de la grandísima pedazo de puta me vas a tirar parece que estoy concentrado ahora lo voy a leer pero como no estoy en un país de humanista pues no ah si tuviese mi casa en tener un decente jugador pero como estoy en un país me voy dejo dejo view vale tío gracias por pasarte monstruo yo si después quieres jugar ya cagan todo tu puta madre y la de tu güero también me cago en Dios o sea en sus bisabuelas cuidado que no me entregan si al coger diamante lo cojo con la que no es que no puedo hacerlo perfectamente si encuentro digo que después vamos a jugar a eso en Minecraft te puedes meter ¿sabes? sigo teniendo los diccionarios de Aitana me acuerdo de Aitana tío una de ropa mía tío una mochila que esa se la vendí café vale esto me ha hecho yo de maricona o sea de perdón no me refería a los homosexuales Twitch es una coletilla de Andalucía por favor xd y separado también hacía la misma coña la mochila la usa palisti ya tiene que hacer tines míos ¿qué más? no sé algo más le da algo más le da no sé me cago en los muertos de Jesucristo y de Dios bendito es mentira lógicamente no puedo cagar en Dios porque como no creo en él pues da puto igual ¿no? o sea no me estoy cagando en nadie realmente yo tengo el Twitch Plain disponiblemente es 27 de Julio o sea entró en no hacerlo ¿eh? coño no se lo ha dado ni una vez quiero putos diamantes es mucho pedir no sé yo creo que con una mena me vale porque tengo fortuna entonces no sé voy yo vamos con Cell War me voy aquí no hay una mierda ¿qué hay allí? ¿en qué capa estoy? vale por aquí puede seguir habiendo diamantes pues ya sabe que algunos tenemos que dar cuatro años de carrera no lo digo porque siempre me lo da a mí ¿sabes? yo tengo dos ¿tú tienes alguna? ¿toto? ¿tú tienes ¿tú tienes algún sub? yo quería pillar hoy diamantes la verdad o sea quería pillar hoy fortuna pero bueno cero pues ya está puedo dáselo el coño tengo yo dos a mí no me he caído para abajo de mi labro me gusta ser un malángel si yo con ese pero ¿por qué nunca se lo da? tío hijo de gran puta a ver él tiene más bueno me refiero tú sabes lo que no se puede decir por supongo que por contrato tú tienes más tal pero bueno me voy a cargar en la puta madre tío por dios uno tío no pido mucho si me toca ya eficiencia y rompibilidad tres lo junto con estro y con estro y se me hace bastante a ver él tiene más adelantado te lo digo también te lo digo eficiencia sí tenemos un contrato para que nos exploten laboralmente si esto explota y me cago en la puta tío pero basta ya loco algo tío es que no te pido no sé y se me rompe el pico gracias tío tío un algo porfis y empieza ya directo total una cosa y otra al principio poner tweets y todo no se nota que pasa por aquí no se nota por cierto he visto una forma de hacer una granja de experiencia bastante fácil con bichos de estos con con cedozombi de estos bastante fácil de hacerlo súper cutre pero es un hueco y caen y tú estás debajo y los matas ya está así es fácil espera que termina la cama joder cabrón cuando te tardan en hacer la cama tío me cago en la puta creo que si pillan al menos de hierro con fortuna te dan más lo he probado con el oro y no me han dado más también han sido tres solo pero bueno es que no quiero gastar el pico en eso ahora mismo porque es el único pico de diamante que tengo encantado con fortuna así que no mira lo vamos a probar aquí no he hecho ni pudo caso a lo que he dicho sí te dan más si lo gasto no he acabado esto nada pero es que me da pereza cambiar mira a ver aquí sí nada más no me está de puta madre bueno lo asumía pero a la vez a la vez no sé he tenido que cambiar la sábana ah vale entonces ya es distinto amigo pero hay que cambiar la sábana cada dos por tres tío no si la pila azul y carbón oro reston hierro todo diamante ni uno hombre normal porque es lo más es más complicado pero joder si no es como si fuera a pasar por aquí otra vez no voy a volver a pisar esto en mi vida de hecho el episodio terminaré aquí y ya subiré fuera de cámara al final nunca hago una fuera de cámara pero bueno ay tío diamond please uno si es que una mena tío una mena y al picarlo me darán uno que te apuesta en vez de dos pero bueno joder chaval da igual la mierda esta no quiero y el hueso tampoco lo quiero y esto pues puede ser pero lo demás se me va a acabar esto me voy a poner esto y ya está salje salje porque he dicho tío no vale por el diamante parece que los streamers somos gilipollas cuando nos olvidamos de lo que hemos dicho pero te lo prometo es que es complicado el coble le van a dar por culo pero de una manera increíble viene ese universo graph ahora voy ahora voy en cuánto hombre ya a ver pero que esto no es la mini espérate 26 minutos 4 minutitos más que algo de directo ¿sabes? de episodio bueno podría cortar ya porque no estoy encontrando tres mierdas mira dos minutitos y si no encuentro nada pues nada imaginas que hay diamante aquí ahora tiene que entrar mi colega bueno tiene que entrar dos colegas o sea relax esto no es la mini listo es que no lo tiene encendido es cuando te da problema el PC oh oh carbón mucho carbón ah el cobre por culo mucho carbón increíble eh no aunque esto no poco hace falta esto no hace falta coño y hablo con fortuna esto sí ahora voy mi colega tiene que empezar directo en fin el ángel aquí presente y ahora pues le damos pero da igual porque aquí va a haber diamante y ya está vale ok apoya para mi empato mi cara vamos tío no sé o sea yo veía bastante norma cubra diamante tío pero joder a ver voy a saltar cosas vale cuánto llevo de elevación 28 minutos venga diamante en último momento porfa hazme feliz hazme feliz tío hazme feliz he puesto dos de los nervios no pero no estoy nervioso pero pero quiero tío diamante loco uno una mena tío una mena me da dos por la fortuna y ya está tío y me voy a mi puta casa y ya está bueno y cierro o sea y termino ya el episodio un minutillo casi joder porfa porfa diamante pues nada no hay diamante que valga tío ya mira los dos últimos sitios que me quedan y ya me voy para allá para el server a ver tú empiezas ya directo ángel ya entra en el server directamente tío porfa o sea no sé no pido mucho no te lo digo una mena si es que ni siquiera estoy pidiendo tío pero aquí va a haber casi venga lo último que queda venga ahora miro esto de aquí uy ya casi media hora miro esto de aquí espérate esto de aquí abajo que aquí va a haber diamante y ya está me acabo de matar espérate espérate joder y he soltado las cosas aquí no hay una puta mierda así que este episodio lo miro venga no hay tres mierdas tío me cago en la puta nada les pido el episodio ¿vale? a tomar por culo